de los agentes JADES. A cargo de mi persona, mi nombre es Jair Otero, soy de la ciudad de Cartagena, he hecho trabajos en el área de agentes inteligentes, específicamente con la plataforma JADES. En la agenda del día, vamos a tratar cinco tocos específicos, los cuales son una introducción, vamos a contextualizar todo lo que son sistemas distribuidos, qué es lo que buscan estos sistemas, y de qué tratará la charla como tal. Tenemos que dejar claro que estamos, o está dirigido a un concepto básico. Les voy a pedir disculpas de antemano a los expertos, si no es lo que esperaban, pero lo que se busca es que, como dice el objetivo, lo que dice acá, promover el uso de esta aplicación para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. En forma general, siempre estamos con el concepto, ¿qué es un sistema multiagente? Perdón, ¿qué es un sistema distribuido? Un sistema distribuido es un conjunto de componentes distribuidos en un entorno, los cuales están sincronizados para cumplir un objetivo. Dar respuesta a una solución, dar respuesta a un problema que se presente. Por ejemplo, un usuario siempre ve un sistema operativo como una sola máquina. Él no tiene el conocimiento de que un sistema operativo son distribuidos, son un conjunto de partes sincronizadas entre sí para dar solución a algo. Bueno, continuando con esta breve introducción para saber qué es un sistema distribuido y qué es lo que buscamos, generalmente un sistema distribuido, ¿qué ofrece? Por ejemplo, encontramos aplicaciones de sistemas distribuidos que tratan de inventario de software y hardware en redes corporativas. Eso lo hace un sistema distribuido. ¿Cómo? Instalado en cada uno de los equipos que están perteneciendo a la red. Este saca la información y la deposita en un computador central o en varios. Esa es la función del sistema distribuido como tal. Si se ven, hay varias máquinas involucradas, pero el usuario la ve como una única máquina. Otra función que se utiliza mucho para los sistemas distribuidos son la búsqueda de información, recuperación de información. Ya sea en un entorno de red propio o en internet. encontramos bases de datos las cuales se consumen. Los datos que se almacenan o lo que se traen de estas. Ya entrando un poquito de lleno, para el desarrollo de aplicaciones multiagentes en Java, encontramos lo que es RMI, la cual se basa en socket. Un programador tiene que estar pendiente al puerto, tiene que matarse, darse la espalda para poder crear aplicaciones con este tipo. Encontramos otra que es Corva. Esta se basa en objetos distribuidos, objetos remotos. Y encontramos una aplicación, ya es una alternativa de Microsoft, pero no está mal traerla aquí a colisión, que es TheCom. ¿Qué tan bien funciona para aplicaciones distribuidas? Bueno, ya cerrando este paréntesis de qué son las aplicaciones distribuidas y qué es lo que buscan, en qué se están trabajando, existe un concepto que es la inteligencia artificial. Muchos autores dicen que lo que busca esta es que una máquina se comporte como un ser humano, que una máquina procese, que actúe, que haga las operaciones como un ser humano. Y esto también se está viendo involucrado, ¿dónde? En sistemas distribuidos. Ejemplo puntual, ya entrando de lleno. Los agentes inteligentes, que es nuestro objetivo de esta charla. Un agente inteligente es un componente software, el cual es o tiene la característica de ser autónomo. Este toma sus propias decisiones, no tiene que estar sujeto a que un usuario diga, tú vas a hacer esto. Él mismo toma sus propias decisiones. ¿Cómo puede hacer esto? Si observamos la imagen, un agente inteligente, tiene unos sensores, los cuales están pendientes a un entorno para aplicar unas acciones. En eso se va a hacer un agente inteligente, o un sistema autónomo, que basándose en lo que él sabe, en su base de conocimiento, va a hacer una acción sobre un entorno. Aquí está el comportamiento como tal. Esas acciones pueden ser que, ejemplo puntual, limitación del internet, o verificar si no se está utilizando un puerto específico, si hablamos de un entorno de red. Este agente, además de tener esa autonomía, de actuar por su propia cuenta, tiene una habilidad social, la cual consiste en el poderse comunicar, ya sea con otros agentes, o con algunas entidades específicas. Y por último, y no menos importante, es la orientación que estos tienen. Ellos están por un objetivo. Tú creas un agente inteligente, para que realice una operación, o le des soporte a otro agente. Ya les estaba hablando, de que un agente, otro agente. Este concepto, ya cuando, en una aplicación, una solución informática, puntualmente, estamos trabajando con lo que son agentes inteligentes, si estos se comunican, automáticamente se convierte en un sistema multiagente, los cuales colaboran entre sí, para dar soluciones, a problemas complejos. Ese fue el objetivo, por la cual, surgieron este tipo de aplicaciones. Como pueden ver aquí, aquí tenemos, un sistema, en el cual tenemos dispositivos móviles, y estaciones de trabajo, donde los agentes, interactúan entre sí, para dar solución. Bueno, ya les dije la teoría, todo esto, ahora vamos al grano. ¿Qué es YADET? O JD, como muchos la conocen. Es un VMware, está desarrollado por Telefónica Telecom Italia, para el desarrollo de sistemas multiagentes. Ese fue el objetivo, por el cual crearon esta aplicación. Se utiliza para arquitectura punto a punto, pero, también funciona, o se puede plantear, para arquitectura cliente servidor. Según la arquitectura de trabajo, que ustedes definan, para la solución que hayan a plantear. Esta, es totalmente libre, y está bajo el licenciamiento LGPL. Versión 2. Otra característica de YADET, es 100% Java. Si ustedes son programadores natos en Java, esto se les va a facilitar, el desarrollo de este tipo de aplicaciones, con esta plataforma, o este framework, como lo conocen. 100% Java, en la cual, ya les hablaban que, un agente, una entidad, un software, autónomo, que toma sus decisiones, está ubicado, si se fijan, las caritas felices, se encuentra en unos contenedores, estos contenedores, están, dentro de la plataforma. ¿Ya? Los agentes son sociables, se pueden comunicar entre sí. Podemos tener, aquí en este entorno, muchas máquinas, que conforman muchos contenedores, y los agentes que están en esta, se pueden comunicar. Aquí podemos ver, los tipos de plataformas, no está sujeto a, que sea un computador, que sean dispositivos, dispositivos móviles, sino a la variedad, todo lo que tenga una dirección IP, y se pueda configurar, para trabajos distribuidos, se puede aplicar, YADE. Bueno, listo. Les hablé de Remain, Corva, e incluso de Con, pero, ¿por qué utilizar, ¿por qué utilizar YADE? Les mencioné, y muy, muy, resalté mucho, de que, con RMI, el programador, tiene que definir, los puertos de trabajo. Acá, con YADE, ustedes se olvidan, totalmente, de cómo deben comunicarse, cada una de las máquinas, que intervengan. Ya eso se olvida, ustedes solamente, se tienen que, dedicar al problema, a dar la solución, a la lógica de negocio. ¿Por qué? Porque ya el trabajo, de la comunicación, el enrutamiento, de los datos, el puerto de escucha, se encarga, YADE, o YADE. Pero, no es solamente, porque se basa en, porque se encarga, de las comunicaciones, entre las máquinas, es que se es, una buena opción, YADE. No, esto no es, tenemos que, YADE, se basa, en FIPA, es un estándar, un estándar, a nivel internacional, que se utiliza, para la construcción, de sistemas multiagentes. Este, define, tres partes fundamentales, en la cual hay, un administrador, un sistema, de administración, de agentes, acá, un directorio, facilitador, el cual consiste, en qué, en ser, unas páginas amarillas, para, cuando yo necesito, actuar, sobre un agente, o hacer una operación, yo solamente diga, el agente, usuario, lo necesito, o el agente, usuario, toma estos datos, y haz tu operación. Y, por último, y lo más importante, es, la comunicación. T, establece, un sistema, de transporte, de mensajes, para que estos agentes, estén, en constante, sincronización, que es una, de las características, que tienen los sistemas, multiagentes. Aquí podemos ver, la arquitectura, de FIPA, donde, en un nivel superior, está la aplicación, la que se realiza. Y, la plataforma, como tal, contiene, los agentes, el sistema de administración, de los mismos, el facilitador, como ellos se van a encontrar, y, el, por así decirlo, la plataforma, de mensaje, o el canal de comunicación. Esta, es la arquitectura, de Hades, si se fijan, aquí, aquí está, el DFE, el directorio, donde se encuentran, todos los agentes, tiene un sistema, de administración, los contenedores, que son parte fundamental, en la plataforma Hades. Una plataforma Hades, es el todo. En el ejemplo que viene, se los voy a explicar mejor. Un poquito maluquito, pero, la plataforma Hades, es el todo. Pero, cada uno, de los cuadritos, que se, son los contenedores, que están dentro, de esa plataforma. Un computador, puede tener, o una máquina, o un dispositivo móvil, puede tener, muchos agentes inteligentes. Estos están contenidos, ¿dónde? En un contenedor. Pero, un contenedor, hace parte, de la plataforma, como tal. Para dejar esto claro. Ya saben que, en la plataforma, vamos a encontrar, el directorio, el sistema de administración, de los agentes, y el sistema de comunicación. Bueno, para el desarrollo, ya puntualmente, en Java, ya hablamos de una contextualización, de qué son los agentes, cómo trabajan. Tenemos que, para desarrollar en Java, lo que nos tenemos que orientar, es al comportamiento. ¿Cómo así, del comportamiento? Las acciones, que va a realizar, nuestro agente. Una acción puede ser, tú tienes que estar atento, a todos los datos, que vengan de un usuario, para, hacer una autenticación. Eso puede ser una acción, un comportamiento que él tiene. Pueden ver acá. Estos comportamientos, quiero acuñar esto, es lo que permite, que la gente tenga, su autonomía. Que es una de las características, que lo resalta. Ya. Pero estos comportamientos, no se definen así. Hay comportamientos, que solamente, se realizan una sola vez. Como pueden ver acá. Simple, vigivo. El comportamiento. Es simple, hay uno cíclico, si ya vamos a hacer una analogía, con las estructuras repetitivas, este puede recaer aquí. Hay otros, que en un lazo de tiempo, es que realiza su acción. Una sola vez. Como lo ven en el tercer ítem. Y por último, hay otros que son, repetitivos en las acciones, que realizan, pero, con lazos, o segmentos de tiempos diferentes. Estos se definen, por el programador. La comunicación. Bueno, ya tenemos los agentes, cómo actúan. Esta comunicación, puede ser por texto plano, puede ser por objetos serializables, ya ustedes lo conocen, implement serializables, estamos hablando de la programación en Java. Y por último, un concepto, muy importante, el cual está dando mucha acogida actualmente, que es la ontología. Acá, en desarrollo de plataformas HADEL, la ontología consiste en definir, un concepto, con varias características, las cuales van a llegar, a un destino, en este caso, será un agente inteligente. Pero ese, ese concepto que se arma, se basa puntualmente, en la introspección, un poquito más abajo, de la programación en Java. Con esto, que se basan generalmente, todos los frameworks. Esto sería, una arquitectura, o la taxonomía, de una clase, que es un agente. Aquí pueden ver, que lo único, para definir, que es un agente inteligente, que es tienda de la clase, Agen, el cual se encuentra, en el paquete, jade.cor. La idea de estas charlas, no es solamente, hablar de teoría, y teoría, y teoría. Mi objetivo, aquí, hoy, como les dije al inicio, es promover, el uso de esta aplicación. Y yo como promuevo, que utilicen algo, utilizándolo. Y aquí será, aquí será, con un ejemplo puntual. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación, que permita, no hacerla, ya la tengo lista, lo malo es que tengo inconvenientes, con el video BIM, no se las voy a poder mostrar, pero la tengo en este equipo. Esta aplicación, va a ser, ¿qué? Va a ser autenticaciones, remotas, de unos campuseros. Dichos campuseros, ya previamente, están en una base de datos. ¿Qué hace el agente? Tenemos, un agente, el sistema multiagente, que vamos a construir, solamente va a estar conformado, por dos entidades, de estas, que son, el agente administrador, el cual va a tener, los siguientes comportamientos, o responsabilidades. Validar las sesiones, de los campuseros registrados, en la base de datos. ¿Qué? Él le llegan los datos, y dice, si existe o no existe. Ese va a ser comportamiento, uno de los iniciales. Resalto, esta aplicación, es distribuida, no todo se encuentra, en una misma máquina, sino es que, tengo varias máquinas virtuales, en las cuales, se están capturando, esos datos, esos datos, se le envían, a la gente administrador, y él define, tú si te encuentras, acá registrado, tú no te encuentras, acá registrado. Otra de las, otra de las funcionalidades, de esta gente, es que, enviar mensajes directos, a Twitter, informándole, a un administrador, o, cualquiera de los seguidores, que tenga, en una cuenta, que ya previamente creé, le envíen, le lleguen mensajes. Esa responsabilidad, es de la gente. Fíjense, que no solamente, nos estamos limitando, a un entorno de red, por así decirlo, una red privada, sino ya no estamos, saliendo del contexto, y estamos hablando, de aplicaciones, con redes sociales, internet. Otro punto, el, si, el agente administrador, va a tener la responsabilidad, o tiene la responsabilidad, de qué, hacer un inventario, de cada uno, de los equipos, donde se inicia en sesión. Él captura, información, del sistema operativo, e incluso, de la CPU, y la registra, en la base de datos. Y por último, lo que les dije, que está muy apegado, al punto 2, o al ítem 2, enviar mensajes directos, desde Twitter, hacia Twitter. Pero, el agente, que les mencioné anteriormente, es el que está ubicado, en, por así decirlo, en nuestro, eje central. Porque la arquitectura, que estamos armando, como les dije al inicio, según la aplicación, o la solución, que ustedes planteen, la arquitectura cambia. Nosotros, con este punto, vamos a hacer, una aplicación centralizada. Donde, en un solo equipo, vamos a tener, la base de datos, y un agente, el cual va a estar encargado, de gestionar, esta base de datos. Pero, en cada uno, de los computadores, que se encuentran en la red, vamos a instalar, un agente cliente, el cual se va a encargar, de qué? Por medio de una interfaz, que él levanta, capturar esos datos, y enviárselos al administrador, el cual va a hacer, qué? Decir, si existe o no existe. Ese, ese resultado, se lo envía, otra vez, al agente usuario, y este le informa, al usuario final. Y, otra de las responsabilidades, obtener, él como tal, si obtiene, todas las características, porque él está en la máquina. Por medio de qué? Voy a ya, adelantarme. Por medio de la librería, SIGAR. No sé si la conocen, es de Java, para obtener toda la información, de la máquina. Él la obtiene, y por medio de la ontología, le envía todos estos datos, al administrador. Como les dije, vamos a enviar mensajes a Twitter, para poder verificar, o para poder realizar, para que ustedes validen, que esto sí es verdad, y no se está haciendo ningún, conejo, o alguna entramulle. Los invito a seguir, esta cuenta. ¿Con qué finalidad? Voy a enviar, como no puedo mostrar, con el video BIM, voy a enviarles mensajes, voy a verificar, quiénes son los seguidores, para enviarles mensajes, para que vean, que esta funcionalidad, sí se aplica. Otro punto, quiero que se descarguen, la aplicación, de esta de Lean. Este es el Freibon, como tal, actualmente, está en la versión, 4.2, la cual fue, el 26 de junio, está reciente, la única diferencia, con lo que yo trabajo, con lo que le he trabajado, actualmente, es que este ya tiene, un soporte mayor, a lo que es, GoFood, y aplicaciones Android. Necesito internet. Apuesto One. ¿Está? Les pido, un momentico, mientras que verifico, quiénes son los seguidores. Un momentoico, es un momentoico, ¿Está? 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 Gracias. ¿Quién es Boris? ¿Ya te llegó un mensaje? Es un mensaje directo lo que llega. Como tal, lo que le dije a la gente administradora, ahora le di el nombre de usuario de Boris y él le envió un saludo. Creo que te dice hola. Estamos en Campus Party y te dice la fecha. Vamos a decir ya. ¿Por Twitter? ¿Por Twitter? Es un mensaje directo. Vamos a intentar para ver si podemos activar. Porque me gustaría que vieran. No crean que estoy enviando mensaje directo. ¡Gracias! Bueno, mientras que se arreglan los problemas técnicos, les comento. Los agentes no están sujetos a aplicaciones de escritorio o aplicaciones web. Ellos se pueden combinar con todo. Por ejemplo, la aplicación que está actualmente está trabajando para la persistencia de datos con JPA. Está trabajando una aplicación suite que es el cliente. Una aplicación, una tentativa, una muestra, un prototipo de una aplicación web en la cual se van a mostrar todos los resultados para los administradores. Está utilizando, como les dije, la librería Cigar, la cual permite sacar información del equipo. Gracias. 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 Yair Otero y su identificación. Pero cuando él envía estos datos o que inicia una inicia sesión a todos los que están con la funcionalidad administrador de la aplicación que se planteó le llega un mensaje de Twitter diciéndole el usuario está el usuario ya ir con identificación uno cero cero uno acabó de iniciar sesión le dice la hora exacta y el día y al igual que cuando la cierra también le llega un mensaje. Voy a mostrárselo para ver si puedo. Por ejemplo aquí ya tengo las dos. Vamos a ver. aquí dice el mensaje campusero Yair Enrique con cédula está iniciando sesión a las el 30 de junio de 2012 a las 4 y 58 le llega ese mensaje cuando inicia al igual cuando cierra solamente le llegan los mensajes a los que tienen el rol de administrador hago la aclaración aquí ya vamos viendo las responsabilidades que tenían ya mostramos que envía mensajes directos ya Boris y Acosta tuvieron la oportunidad y vieron que si llega y dice la hora para que no digan que lo estén manipulando acá estáticamente también ya verificamos lo que son los inicios de sesiones se envían los datos, estoy virtualizando un XP este se capturan los datos, se los envían a nuestro servidor que es un Fedora el agente captura esos datos y los procesa le confirma si está registrado, toma y cuando no está registrado por ejemplo vamos a meter un usuario que no existe sale un mensaje los datos ingresados no corresponden a ningún campusero eso es lo que hacen nuestros dos agenticos fíjense que son funcionalidades esto es una aplicación sencilla no tiene por así decirlo un grado de complejidad porque como tal estamos utilizando un lenguaje que es Java que es robusto el cual permite que nosotros hagamos esto de fácil manera por ejemplo lo que permite enviar mensajes a Twitter es una API que es Twitter 4J la información de los equipos ya está permanente en la base de datos que es con MySQL mientras que carga que otra responsabilidad se escapa de las que les dije los comportamientos habitualmente los que trabajan con plataformas Linux van a encontrar este problema les va a salir que no puede arrancar porque el error al adicionar y específicamente el protocolo JICP eso es un inconveniente que van a tener pero la solución a esto es muy fácil ustedes inicialmente verifican cuál es el nombre de su máquina por ejemplo el mío es jd si no lo tienen o le quieren agregar uno nuevo se lo definen por medio del comando hostname posterior a esto se van al archivo de los equipos y definen con su dirección IP la que tienen actualmente y lo asocian con el nombre que le asignaron a la máquina después de esto lo colocan esa misma dirección en el archivo de la configuración de la red como puerta de enlace y listo restablecen el servicio y la plataforma sube este equipo tiene internet creo que les voy a mostrar los informes de los administradores que les voy a mostrar Lo que les comentaba, esto es lo que llega cuando inicia sesión. Al administrador en este caso, yo soy uno de los administradores, a ninguno de ustedes lo definiría actualmente como administrador, les llegaría este mensaje si lo hubiera hecho. Ahora voy a iniciar sesión con otro, fíjense que este era Jair Enrique, vamos a iniciar con otro para que verifiquen. Listo, acá sale que inició sesión, ahora verificamos acá. Acaba de llegar el mensaje de Twitter y dice que la campucera Zuleyma acaba de iniciar sesión y dice la hora, pueden verificar con sus relojes para que verifiquen que no es ninguna trampa. Toda esta funcionalidad la está realizando el agente. Así como se ve, la plataforma también trabaja en tiempo real. Esa es una de las ventajas que también trae consigo o los beneficios que trae a aplicar Jair. Y cuando cierro sesión, llega el mensaje y dice el usuario ha cerrado la sesión. Verifiquen. En la parte de los informes, en la aplicación era consistida, hacer una administración, una gestión de los campuceros que iniciaban o ingresaban, podemos decir así, a una aplicación X y hacíamos el inventario. Los equipos, es decir, es difícil mostrárselos, pero acá, los que quieran acercarse, pueden verificar que ya se hacen los registros de cada uno de los equipos. Lo hace la aplicación, no lo hace manualmente. Van a encontrar todas las características, igual como estamos virtualizando, el coge todas las características del equipo anfitrión. Y los procesadores que le definieron a cada una de las máquinas. Ya continuando, los agentes, cuando son funcionalidades básicas, son muy fáciles. Incluso al inicio a veces la contextualización parece un poco como que responsabilidad, comportamiento, como que nada que ver, eso no sirve. Pero, cuando ya se vuelve más complejo, esto requiere el apoyo de una metodología y esta es una de las recomendaciones. Los que quieran incursionar en el campo de los agentes inteligentes, que se apoyen en alguna de estas tecnologías. Por ejemplo, Ingenial, este se va a hacer o tiene un poco muy, está muy apegado a lo que es trabajos grandes. Requieren muchos diseños, proyectos que van a acarrear muchas descripciones. No se basan solamente en tres o seis comportamientos como hicimos nosotros ahora. Ya tienen muchos. Encontramos a los que, programación orientada a objetos, a UML es una buena opción. Porque no se despega totalmente del concepto de los usuarios, de los casos de uso. Tropos, que es una metodología emergente, es muy buena. Una cosa particular, hablamos de comportamiento. Estos comportamientos tienen que ser, como estamos trabajando con Java, tienen que ser ligeros. Saben que tenemos un inconveniente que es la máquina habitual. O un mecanismo intermedio para poder hacer una operación. Si eso lo cargamos mucho en la aplicación, se ve muy lenta. ¿Ya? Esto es una recomendación. Y para garantizar la efectividad, tiene que ser ligera. Entonces, al momento de que vayan a hacer una operación o vayan a definir un comportamiento, tienen que tenerlo claro, por así decirlo. Pocas palabras. Área de aplicación de los agentes o de los sistemas multiagentes. Los sistemas multiagentes se pueden utilizar para el monitoreo de enfermedades a pacientes críticos. Por ejemplo, vi la funcionalidad de un agente inteligente para el monitoreo de pacientes con marcapasos. Si tienen alguna aceleración, una arritmia cardíaca, el agente inteligente se comunica con un dispositivo móvil y este automáticamente se lo envía a un médico. Esa era la funcionalidad que tenían. Encontramos sistemas multiagentes para el recorrido de rutas. Por ejemplo, si ustedes tienen su dispositivo móvil, tienen GPS, el agente puede coger esos datos y puede ir marcándote la ruta que puedes coger. Pero esa definición de la ruta está acompañada de otras tecnologías. Y hacerle la publicidad a la realidad aumentada. Porque ese fue el caso puntual donde lo había reflejado. Estaba el agente, estaba el dispositivo móvil, él cogía todo lo que son las coordenadas, marcaba la ruta perfecta por donde podía coger al conductor. Le marcaba con una línea roja. Otra y una de las que más se utilizan ya para los que, no sé si están acá de seguridad, los agentes inteligentes para detección de intrusos. Ustedes definen, hey, el puerto este, el 1078, un puerto, está activo en una transmisión TCP. Si él detecta, la gente como está pendiente al medio, y por medio de una librería se la puede decir JNEP-PKAP, él puede verificar ese paquete y dice, hey, este puerto está activo. Puede ser sinónimo de que está realizando algo indebido en la red. JNEP-PKAP. JNEP-PKAP. Y otra de las que más se utilizan los agentes inteligentes para la recolección de información. Aquí pueden ver, estas son algunos TIC o algunas temáticas en las cuales ustedes pueden profundizar, ya de lleno de lleno de agentes inteligentes. Por eso era que les decía, era un ejemplo muy simple con relación a esto. Ya hay una gama de soluciones mucho mayor. Les comenté hace ratico que al 26 salió la versión 4.2 y el énfasis, lo que alcancé a leer era que tenía Android, apuntaban bastante a las aplicaciones Android y es lo que es Workflow. Para los que no, les gusta NetBeam, ya eso es una decisión particular, tenemos un complemento que es AJD para Eclipse y para el concepto de la antología. La antología, yo les dije que se basaba en introspección. Entonces, ahí hay que tener muchas cositas en cuenta. Y eso se hace muy tedioso para todos los programadores. Entonces, ya existe una aplicación que se llama Protegit, en la cual te saca ya toda la antología. Tú nada más tienes que copiar el código en tu proyecto. No siendo más, no tuve inconveniente con la aplicación, por eso no se las pude mostrar de lleno. Si tienen pregunta, algo sobre los agentes. Yo he tratado de utilizar tropos para ser modelados con agentes. Pues, primero encuentro que es una metodología nueva. Todo el mundo habla maravillas, pero la verdad es que he encontrado dos papers y un libro que importamos, porque acá en Colombia no encontré nada de eso. Y no he encontrado el framework que me permita desarrollar el modelado. O sea, la aplicación que soporte para tropos. No sé si ustedes de pronto tienen alguna experiencia respecto al modelado de tropos con agentes. Al igual que tú, he tenido la oportunidad de ver algunos papers donde hacen ya modelados de la IEEE. Pero hay un lenguaje, no sé si lo habéis escuchado, que es YAC. Ya, que específicamente para esa metodología, por así decirlo. Ya. YAC. Qué pena, hagamos un favor. Es que uno de los agentes que también se utiliza, si no estoy mal, es el del Tomcat. Que también viene como una instalación de IEEE y eso es para servidor. Pero me gustaría saber, ¿por qué el Tomcat, si la mayoría de servidores que nosotros montamos, puede ser Linux o Windows o lo que estemos manejando, ¿por qué ese se mete con los access logs de nuestro servidor? Te soy sincero, la gente que tú me estás comentando, no lo conozco. Entonces, la respuesta no te la puedo dar. No quiero inventar o no quiero entrar a especular. Ya, el agente como tal, fíjate que no lo metí ni en la diapositiva. Es porque los tipos de aplicaciones que estoy haciendo actualmente son todas centralizadas y en torno a la red. Por eso es que no he tocado a esa gente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Muchas gracias. 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 Gracias.